Siempre estuve, voy a estar en contra del kirchnerismo, ha sido un gran desastre para Argentina. Ahora, del otro lado, mi ley es un nuevo populismo, es un salto al vacío. El tipo de mí dijo cualquier disparate, creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar, todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Por eso es que no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de esa trampa de tener que elegir entre dos opciones catastróficas.